¡Haz tu ofrenda para Lethia! Nosotros decidiremos si es digna o no. No ofrezco nada. ¿Pretendes una audiencia con el oráculo? ¿Y aún así no traes ninguna ofrenda? Osado. Estúpido, pero osado. Aunque, debes tener una buena ofrenda. Una buena razón para buscar al oráculo cargando tal marca. Regresa cuando hayas traído. Un sacrificio apropiado. He venido a ver al oráculo. Y eso es lo que pretendo hacer. Me hubiese gustado escuchar tu historia, guerrero. Es una lástima que no puedas entrar en razón. ¡Llévenselo! Tenemos que encontrar un mejor traficante de esclavos. No toleraremos tu imprudencia. No la verás. ¡T gambling! ¡Todo es reo! ¡No te ves, te matas! ¡Te matará! ¡Sé que gana él! ¡Déjame en paz! ¡Ven, cargaré de él! ¡Tonto arrogante! ¡Nos tenemos vencidos! ¡Puedes ser un gran guerrero! ¡Pero no tienes un lugar en nuestro templo! ¡Nunca verás el oráculo! ¡Puedes ser un gran guerrero! ¡Bastante persistente! Su persistencia solo significa su muerte. ¡No te ves, te matas! ¡V ד v cero control es muy malo! ¡Vamos! ¡No te ves, te matalas! ¡¡Pero! ¡No te ves! ¡No te ves, te ves! ¡No te ves! ¡Suscríbete! 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 ¡No permitiré que continúe! ¡Suscríbete! ¡Nunca prevalecerá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fue mi hermano quien me traicionó! ¡Nos traicionó a todos!